Al menos 36 civiles murieron el jueves, en el cuarto día de bombardeos intensivos del régimen sirio contra Guta Oriental. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó también que decenas de personas resultaron heridas. El enclave rebelde, donde viven unos 400.000 habitantes, está bajo asedio desde 2013. Al menos seis localidades fueron alcanzadas por los ataques, que elevan a más de 170 los civiles muertos durante la ofensiva. Guta Oriental es una de las cuatro zonas de distensión establecidas el año pasado en Siria. La guerra que azota el país se ha complicado progresivamente, en un terreno cada vez más fragmentado. La coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos anunció que más de un centenar de miembros de fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad murieron en bombardeos que consideran de legítima defensa. Gracias. 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 Gracias.